Nuestra Virgen Inmaculada de la Puerta, gracias por tu protección. Y andas, protégenos siempre. Y andas, protégeos a todos, a toda mi familia, a todas las amistades. Sus hogares, dales a todos saludos. Muchas gracias por tu bendición, Virgen de la Puerta. Gracias por permitir venir a Trujillo y regresarnos sanos y salvos a Lima. Gracias Virgencita. Amén.